Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, que rico huele Ese cualito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando, si me estás imaginando Ay, yeah Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami, déjeme de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide quién amar ¿Cómo saber si está bien o no? ¿Cómo saber si está bien o está mal? Yo soy un sueño que algún día Quiero ser mía Pero es todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme Yo no quiero lastimarme chocados Desde ese mismo paredón Quiero ver ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor En mi corazón Lo más importante ¿Qué nos va a importar? Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos un cincuenta sombreré No maquillamos, no nos ve la ley Yo creo a ti como lo dijo rey Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana A ver si tú controlas el tiempo Estoy llegando a mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Aquí nos quedemos juntos Cerra la habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos encendiendo Como si no, si no, si no Solo o sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billón Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y estoy cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Fue como para gritarle al mundo que te quiero Viviendo vacaciones, ya estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y yo me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay trucos para conquistarte me lo invento Me pasa el alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza De esto en lo mío andamos puestos pa' la casa Metamos las mis piezas, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y dame una pic Que si la sube baby te doy un retweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit No te va de bola, se le pone inquieto Ella no es Karol pero tiene un nishepeco Si me pasa en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su nombre ya se desconecta Y me dijo que Barbie la sumó pa' un videoclip Un pan de jugadores le comentan en el feed Sé que tiene dos casas en plaza Puerto Rico Se dio una pic pero dándone un tico, baby Tengo un short de GML, la chaqueta de RS La llamaron pa' la tele y dijo que ni ahí aparece Ella es maleante, se viste elegante Combina las carteras con la Nike y los colgantes Ponte a lunatic, ponte a roti Que en esta casa tu culito es trending topic Ya amaran a ti, que ando como a ti Tende la cámara y dame una pic Que si la subes baby te doy re-tweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Tende la cámara y dame una pic Que si la subes baby te doy re-tweet Yo no soy Bad Bunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Te doy despacito porque tú eres un hit El lumen está apareciendo Mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero, pero pa' serte sincero Solo quiero divertirte, yeah Y hasta anocheciendo, ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la cojo se convierta en roba Porque esa mi loba ya, hasta anocheciendo, ando buscando la solución Una gatita que sea fina, pero que si yo la cojo se convierta en roba Roba, roba, roba Esta noche salí como Jacob Black Black, alejándote de lo que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack, casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina, elegante, más deportiva, me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la doña de la esquina, me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Esta noche mi gatita sale sola, 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 lo prende y también toma, toma, toma La timidaba toda, 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 esa gata me volvía conmigo Salvo el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton, viven reggaeton Y la baila hasta sola, como grande mueve la cola, la dente que la vuela con rola La ni sin miedo rompe la consola, la pistola, chambonea Ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y espera Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Reggaeton Viven reggaeton Del dedo Pantarriba Pantarriba Cintan la presión Pantarriba 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 En los controles DJ Edu Pantarriba 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 Gracias.